La presencia de Brad Pitt en el Gran Premio de México está causando sensación entre las y los presentes del evento deportivo, el cual permitió que el actor y la producción de F1, la nueva cinta que protagoniza, se dieran cita en las instalaciones del autódromo hermano Rodríguez para filmar algunas de las escenas en que el actor dará vida a Sonia Yes, un corredor profesional. Vestido con el clásico mono ignífugo que los corredores usan como traje, el actor estadounidense ya ha sido captado por asistentes del Gran Premio de México, Brad sostuvo entre sus manos la bandera de nuestro país, mientras saludaba a la audiencia que, extasiada, aplaudió su presencia en la pista. La aparición de Pitt, de 60 años, en la pista tuvo lugar entre carrera y carrera, pues Claudio Miranda, director de la película, así lo acordó con los organizadores de la F1, cuando obtuvo la autorización de rodar en las distintas instalaciones de la Federación Deportiva. El ganador al Oscar, por mejor fotografía, dijo a Varietti que para que la película tuviera un toque de autenticidad, era importante grabar con audiencia real, situación por la que parte de la trama será filmada durante las carreras. Otras de las ciudades en las que se han grabado parte de las escenas son Abu Dhabi y Las Vegas. Y aunque se trata de una cinta de acción, en la que hay escenas de riesgo, el actor estadounidense es quien verdaderamente conduce el auto de carreras, de hecho, Miranda ha elogiado la capacidad de Pitt en el volante. La producción ha puesto todos sus esfuerzos para revivir, de la forma más fidedigna, lo que ocurre en la vida de un corredor de carreras, a tal grado que solicitar a Sony Electronics fabricar una cámara con medidas específicas, capaz de montarse en espacios pequeños, lo que ayudaría a grabar escenas que den a la y el espectador la sensación que están dentro de la cabina de conducción. Se espera que F1 se convierta en una de las películas de acción más asombrantes, pues la producción está a cargo de gran parte del equipo que trabajó en Top Gun, Maverick, una cinta aclamada por la crítica por su alto nivel y escenas de alta velocidad muy bien logradas.